La Comisión de Derechos Humanos del Congreso recibió un total de 35 expedientes de aspirantes a relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, en la lista un hombre llamó la atención. Se trata del exjuez Maynor Motto, quien ahora busca que los diputados lo elijan como relator. No obstante, Motto actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, esto debido a su presunta vinculación con los casos de libramiento de Chimaltenango y comisiones paralelas 2020. Por ambos casos se emitieron órdenes de captura en su contra hace algunos años, pero quedaron sin efecto después de que se presentara ante los tribunales. Sin embargo, ahora su expediente deberá ser evaluado por parte de la Comisión de Derechos Humanos y esto se hace tomando en cuenta que la ley de la oficina que busca dirigir no le prohíbe postularse, ya que solo contempla requisitos como ser mayor de edad, contar con experiencia y ser profesional en las ciencias humanas, sociales o jurídicas. A diferencia de otros casos, no incluye ningún apartado relacionado con aspectos de idoneidad, lo que en el pasado ha llevado a cuestionamientos de otros aspirantes. Una de las funciones del relator es tener acceso a visitas y entrevistas con personas que denuncien abusos, como el caso de los privados de libertad. Además de Maynormoto, se postularon para el cargo las diputadas Jennifer Guerra y Lorena Teo. En el caso de esta última se postula después de que el Tribunal Supremo Electoral revocara su inscripción por una orden judicial tras dejarse sin efecto las asambleas del partido Prosperidad Ciudadana, el cual en su momento postulaba a Carlos Pineda. Debido a esta situación, Teo se despedirá del Congreso y ahora busca ser relatora. También figura el exdiputado José Conrado García Hidalgo, quien en el 2019 fue detenido por un supuesto caso de lavado de dinero. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro.